Hola que tal amigos, si el nombre del canal es Informática Española y nos han dado clases en un video vamos con herramienta de informática básica de Windows hoy veremos a como quitar el aviso o acá la notificación que aparece de que tu computadora ya está lista para actualizarse a Windows 11 ya en el video de hace algunos días explique que pues de momento te conviene mejor quedarte con el Windows 10 ya lo redonde en ese video y luego posteriormente en otro video haré alguna tabla comparativa tenemos dos opciones, si tu le das aquí clic derecho te va a abrir, ocultar por ahora aquí le puedes dar clic y se va a ocultar pero te recomiendo abrir el Windows Update o el Windows de actualización o descarga dando clic derecho, aquí te abre más completo, de hecho aquí también puedes entrar si ya lo quieres descargarlo y luego instalar o hacer el cambio del 10 al 11, pero te recomiendo aquí que entres y le des donde dice para permanecer en Windows 10 por ahora le das clic y empieza a buscar actualizaciones, de hecho inclusive aquí mismo te dice que este equipo puede ejecutar Windows 11 aquí también lo puedes visualizar, aquí puedes comprobar las especificaciones del dispositivo aquí inclusive te va a decir si te quedas en el 10, si hay alguna actualización que puedes hacer y prepárate, puedes ver aquí también si se pueden los requisitos del hardware, le das clic aquí y te abre la página donde pues vienen las especificaciones del Windows 11 que ya habíamos visto en la otra vienen todas las novedades, aquí le puedes dar un vistazo al Windows inclusive puedes ver un video de la interfaz y todo, vienen muchos también en YouTube y en otras páginas, plataformas pero bueno, si ya está todo actualizado, ya no te va a estar pidiendo que te cambies al 11 ves aquí abajo ya no viene la opción y ya te va a dejar de molestar ahí por, bueno, hasta que tú lo quieras volver a ya que lo quieras volver a poner en que no te aparezca el aviso, pues entras al Windows Update y aquí pues ya puedes empezar a hacer la descarga y la instalación espero que ya sea si les haya gustado, nos vemos en el próximo video hasta luego, tu muestra Informática Español ánimo y quizás a lo mejor hasta el próximo video ¡Gracias!